Estamos en espera de ellos, realmente nos trajeron 1.800, nos tratamos de hacer hace una media hora y estamos llevando una cantidad ahorita, ya hemos dado lo que son 3.500 bolsas realmente son 12.000 o un poquito más, aunque nos faltan un poco tiempo pero esperamos que los nefes no... Hizo una invitación a la ciudadanía cuarense de que aporten a la causa de punter juguetes y llevarlos a cualquier estación de bomberos, las cuales están abiertas las 24 horas del día Bueno, la invitación es seguir referente a que todas las estaciones están abiertas las 24 horas La situación es que realmente la cantidad que tenemos ahorita es muy poca, muy mínima pero realmente necesitamos un debate donde la gente nos va a seguir apoyando son muy pocos días, pero esperamos que tengamos una buena respuesta de la comunidad La gente puede llevar cualquier tipo de juguete, a excepción de armas de juguete Cualquier tipo de juguete, siempre y cuando no sean armas de plástico o pistola, de cerveza, pero realmente nosotros las hacemos en nuestra vida Para el reportero 970